Desenvolviendo la memoria de todos los que quedaron en el camino Y respirando los tiempos en los que también vamos pereciendo Desde las entrañas de las clavillinas, tunas, cardona y coconofles Chiqueros, corrales y para todos los plaquicheros Bigota de cochilo, pata de palo Y a las madrecitas que con sus bendiciones y sus rezos De su mano un pacu nunca nos ha de faltar Puc sedientos de baile, mugre y bocas secas Ocupas y espacios liberados Tramperos, viajeros y artistas callejeros Los espacios son nuestros Tomemos lo que nos pertenece Tercera temporada de plática de borrachos No es todo, ¿por qué tardarse en...? En ejercerlo Ajá, sí, en decir cámara ya, ahora sí No sé, voy a cantar Pues por lo mismo de las inseguridades Porque, pues ahora sí como decimos, ¿no? Nadie crece en un nido de rosas Y menos aquí en el barrio, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Entonces yo creo que todos, pues, vivimos violencia Vivimos problemas familiares y económicos, ¿no? Y más que, pues, aquí en Miravalle Pues fue una colonia, pues, nueva, ¿no? Y ya... Pero digamos, tú tenías como esa oportunidad, ¿no? O sea, si tu papá era músico, tenías como... Ajá, pero es a lo que voy, ¿no? Que, por ejemplo... Tenías los micrófonos, la forma como de hacerlo, pues, ¿no? Ajá, con toda esa... Pues ahora sí que lo que yo vivía de pequeña Pues me creó una inseguridad tan fuerte Que créanme que hasta que yo llegué a los 25 años Ajá Fue cuando ya dije, güey, no mames O sea, todos tus carnales ya hacen algo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Mi carnal es baterista Mi hermana es, este, corista Ajá Y mi papá es músico Y mi otra hermana es skate profesional Ajá, sí, sí, sí Entonces ya todos como que tenían algo, ¿no? Entonces una vez sí me dijo un familiar ¿Y tú qué, güey? Ajá, sí, sí O sea, nada más te empanzonaste Y ya... Ajá, 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 ajá Un saludo a mi hijo también Ajá, 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 ajá Pero me gradué en nueve meses Ajá, ajá Y, este, entonces, pues ya dije No mames, ¿qué voy a hacer de mi pinche? O sea, fuiste mamá joven Fui a los 19, casi 20 Tengo un hijo de 20 De 20 años De 10 años ahorita Gracias a Dios Ah, no, pues, o sea Y, bueno Bueno, ya sabías lo que hacías, ¿no? O sea, no, no eras una niña Así que tú dices, no me ves a los 15 años Ya lo puedo decir que no pequé Ajá, ajá, ajá Me agarró, este, mencita Porque, pues, sí Ah, sí sabía lo que iba No, de hecho fue planeado Sí, pero no te llevaba tanto ¿O sí te llevaba mucho tu pareja? No, me llevaba Mi ex pareja Ajá Me llevaba un año Ay, me llevaba mucho Pero, pues, ya estamos bien morros, güey Sí, sí, sí No, pues, está chido La calentura Ahora sí que cada quien decide, ¿no? O sea, digamos A esa edad, güey A esa edad precisamente Es como que Güey, pues, no eres tan niño Y, pues, sí, sabes, más o menos Así como que, pues, el cotorreo, ¿no? De lo que puede pasar De lo que puede pasar Si haces algo así Bueno, ajá Bueno, pero retomando eso Sí, sí, sí Yo llegué a los 25 años Ah Te digo que, pues, ya dije No manches, pues, ¿qué voy a hacer? Ajá Y empecé a tomar como que, pues ¿Qué voy a hacer, no? A recapitular Y dije, pues, ¿qué es lo que más te gustaba de Morrita, no? Pues, que canta Ajá ¿Y cuál es tu sueño, no? Pues, ser músico, ¿no? Pero, ¿en qué momento de tu vida sí te pegó? ¿Qué dijiste? En el momento de mi vida O sea, no estabas así como conforme con lo que O sea, ¿te cuentas con tu vida? ¿Te cuentas de dices Ajá Güey, ¿qué estoy haciendo? No estoy tan feliz como yo pensaba Sí, porque sí llegó ese momento Sí, güey De mi vida en el que dije, güey A lo mejor estás en un trabajo que no quieres hacer Ay, sí Que dices, güey, no mames O sea, me estoy parando ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Sí, sí, sí O sea, no soy feliz, pues Pues, mira, en ese momento Creo que fue cuando yo trabajaba En la central de Abastos Saludó a toda la banda de allá Y, o sea, no me sentí Más bien Yo tenía una tienda de abarrotes, ¿no? Y la verdad me iba muy chido, ¿no? Ajá Pero, pues, la dejé caer, ¿no? Sí, pero, o sea, que te vaya bien No quiere decir que esa sea tu felicidad Ajá, no era feliz Tenía dinero, pero no me lo podía gastar, güey Porque tenía que pagar cosas Sí, sí, sí O sea, tener dinero y un buen negocio También es, pues, invertir tiempo, ¿no? Ajá Y entonces ya me deprimí Porque, pues, me fui a la quiebra Y la vendí Ya después dije, güey, ¿qué voy a hacer? Ya no tenía ni dinero, ¿no? Ajá Y acá, ¿no? Con mi pareja Y ya dije, no mames Pues me voy a la central Y dije, vale, verga Ya me fui a la central, güey Y neta que ahí fue cuando Pues aprendí Más bien, pues, siempre he sido humilde, ¿no? Pero ahí, la verdad, creo que la vida Me hizo más pinche humilde Porque Porque das de cuenta que Te traje la humildad Ajá, o sea Porque, pues, das de cuenta que Yo me bajo, una señora, ¿no? Me llevó a vender allá Y me dice, no, este Pues ya llegamos, ¿no? A las cinco de la mañana Pasó por mil Cuatro y media Y llegamos a las cinco A la central de abastos Ajá Y ya yo iba con mi prima, ¿no? Y me dice, no, este Pues ya Y ya baja dos canastas Y se las da a ella, ¿no? Y dije, no, pues acá Nos vamos a ir a vender las dos, ¿no? Ajá Sí, sí, sí Yo muy feliz, ¿no? Ajá Y me dice, no, no, no Ven para acá, mija Y ya, este Que me baja dos canastas, ¿no? Deja las canastas Ajá, ajá, ajá Y eran cuarenta piezas, güey Y entonces yo dije, no mames O sea, ¿qué voy a hacer? Ajá ¿No? Y entonces mi prima agarró Y se fue Y me dejó, ¿no? Y entonces yo, pues, era nueva En la central de Abastos, güey Y dije, no mames, güey ¿Qué hago? Ajá No, y ya nada más Mi jefa me dice No, pues ahí nos vemos, mija Y que no sé qué Y entonces yo, ¿qué hace? Ajá Échale ganas, ajá Y entonces yo le Alcancé a mi prima Le dije, güey, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? No, pues nada más vete derecho Y te alcanzo hasta el segundo pasillo Y que su pinche madre Y yo, güey, no mames Pero yo no sé andar aquí, ¿no? En la central de Abastos Y este Y ya, pues, ya Ya me dejó Y ya iba caminando Y ya sabes, ¿no? Los diableros chiflándome Y acá, ¿no? Y yo así de No mames ¿A qué me van a dar violita? ¡Ah, no! Bueno, no, pero sí O sea, sí dije No mames Sí, o sea, la presión, ¿no? Ajá Como presión Y de que eres nueva Ajá Y ya, pues, dije Pues ahora sí que con Con la bendición, ¿no? Ajá Que me voy caminando Ya, pasé el primer pasillo Y yo no vendí nada Ajá, sí, sí No mames Y ya, este ¿Pero sea nada más pasabas caminando O ofrecías? Ofreciendo, ¿no? Ah, ya ¿Y eso no te ha dado pena? Pero, pues, sí Pues obviamente, ¿no? O sea, sí me daba pena Pero la necesidad era más grande, ¿no? Ajá O sea, la neta, sí, ¿no? Sí Y hace Porque, pues, se hace cuenta Que me dio En ese momento Me dio en el ego Porque, pues Yo estaba acostumbrada A nada más llegar Y abrir la cortina Y tener varo Ajá Ya la gente llega solita, ¿no? Ajá, güey Y, pues, ya Este Teo, ya pasé el primer pasillo Y dije No, güey Achille, esto no es para mí, ¿no? Ajá O sea Dije, no, esto no es para mí Sí Que agarro y que bajo mis canastas, güey Ajá Y dije, no, pues, chingue su madre Con el perdón de las canastas Es un podcast Ajá Y ya agarré y dije, no, pues, chingue su madre Y que las dejo, ¿no? Ya me iba a subir Y dije, no, ya me voy Dije, yo O sea, después de ser jefa Y de tener mi propio negocio Sí, sí, sí Voy a estar aquí vendiendo Ajá, sí, sí, sí Entonces la reina agarró y dejó sus cosas Y ya me iba a ir, ¿no? Ajá Pero después dije, no manches O sea, mi prima me conectó Y luego esta señora fue por mí hasta mi casa Entonces me voy a meter en pedos, ¿no? Sí, sí, sí O sea, voy a O sea, no tengo varo Y todavía me voy a quedar Sí, todavía te pones este Te pones roñosa todavía Ajá Ajá Y todavía me pongo roñosa, ¿no? Ajá Es que en ese tiempo Gelatinas Gelatinas No, o sea, iba gelatinas Amigo de acá Pues ofreciendo, güey Ajá, sí, bueno Y ya, este Pues ahora sí que Y no, pues así como me fui ya O sea, hasta cambié mi actitud, ¿no? Porque dije, no, pues ni pedo No haz lo que venda, ¿no? Sí, muy No, pues ya Segundo pasillo, ¿no? Pues ya vendí Ya empezaste Ya la tercera vendí No, ya cuando ya Pero eso te motiva, ¿no? Sí, no Y ya después llegó un señor Me acuerdo mucho de ese señor Que me dice Hola muchacha Tú eres nueva Y que no sé qué Ya después de mucho tiempo Que llevo en la central Sí, sí, sí Todos nos conocemos allá, ¿no? Entonces le digo No, sí soy nueva Y acá, ¿no? Ajá Y ya, este Y ya es No, ven Ven para acá Y ya que le invita A todos sus diableros Y acabé Ajá Acabé todas las 40 Gelatinas y postres, ¿no? Sí, sí, sí Y dije, a huevo, ¿no? No, ya cuando vi a Cami Cangurera Llena de dinero, güey Ese día me acuerdo Entregué una cuenta De la primera cuenta Que entregué Ajá Pues fue como de 800 baros Y yo me quedé 3 baros Y ya mi jefa Los 500, güey Sí, sí, sí Entonces, este Te digo El señor ese Como que también me motivó, ¿no? No, hija Tú échale ganas Aquí está el baro Y este Pues aquí la gente Es bien chida Y que no sé qué Y resulta que ese señor Era el dueño De los diableros De ahí de la MN Ah, ya, ajá Y este Y ya, ¿no? Y ya me dijo No, cada vez que nos veamos Yo te voy a comprar todo, ¿no? Ah, va, va, va Y entonces, este Y ya me contó su historia El señor Que él empezó de diablero Ajá Pero hace cuenta Que el dueño Este Se murió Y entonces Sus hijos ya no quisieron Seguir con ese Pues con ese negocio, ¿no? Ajá Y ya, este También fue la pregunta Fue la pregunta que me hiciste Ajá Entonces, ¿qué quieres hacer De tu vida, güey? O sea, tampoco No todavía O sea, estar en la tienda No quiero Vender gelatinas Tampoco Tampoco quiero Ajá Sí, sí, sí Ser mantenida No quiero Ajá Sí, sí O sea, güey Entonces, en ese momento Dije, güey, entonces ¿Qué quieres, no? No, pues que quiero Hacer músico ¿Qué hacer? Entonces, ya Ya Pero la música Desde niña, dices Te había llamado la atención Desde niña, ¿no? Entonces, ya como A los 25 años Vivía en Izapaluca Y vi el comercial del PG, ¿no? De Jóvenes Constitucionales Futuro Ajá Y dije, ¿qué chingas Madres? ¿Me van a pagar por estudiar? Pues me meto, ¿no? Ajá Ya me registré y todo, ¿no? Al día siguiente ya Este, más bien vi Este, para actriz, ¿no? Ajá Entonces, ya, este Mandé mi solicitud y todo Y al día siguiente Me llama mi carnal A Jessy Este, que vayas a una entrevista Y que no sé qué Que en RTP, ¿no? Ajá Y ya fui Ya en corto Me contrataron y todo, ¿no? Sí Y entonces estuve Estudiando teatro En RTP En las instalaciones, ¿no? Ajá Y hacíamos skate Sobre concientizar a la gente Ajá O sea, también fue Una pincha aventurota, ¿no? Porque Ajá Hace cuenta que Pero digamos que ahí Empezaste a perder como el miedo El miedo, ¿no? Ajá Y ya, este Porque ya me enseñaban a actuar Sí Ya me enseñaban, este Pero, ¿cómo que era lo que te enseñaban Ahí en ese momento? O sea Pues todo Pues es que yo llegué bien nueva O sea Sí, sí Todavía me daba pena hablar Es que yo una vez fui Este A unas clases de Actuación A ver, ¿no más? Ajá ¿Cómo actúan? Ajá Y había un maestro ahí, ¿no? Ajá Y entonces, por ejemplo, estaba una chava Y le dice al maestro Este A ver, ahora actúa como un perro, ¿no? Ah, sí Y la chava le Pero así De pie la chava, ¿no? Así de pie, ¿no? Así parada, ¿no? Ajá Y el maestro le dice Es que yo nunca he visto un perro Este, ladrar en dos patas Ah, sí Y entonces, no mames O sea, la chava se puso, o sea, que Pues es que literal Tienes que actuar como un perro Ajá, güey Pero a mí se me hizo una cosa culera, ¿sabes? O sea Como humillante No, no humillante Sino de pena, güey Ah, no, sí Dices, no mames, güey O sea, como O sea, si yo fuera a la chava Y ella, no, güey No mames, ya estuvo, güey Hasta aquí Sí No, mira, hay Pero la chava sin pena O sea, la chava como ya tenía como más Más experiencia Ajá, como callo, así Pues ya se hace como perrito Y ya dices Ah, no, pues sí, ¿no? O sea, así Está chido Pero en ese momento Cuando yo lo vi Ajá O sea, yo decía en mí O sea, decía, no mames A mí si me dicen algo así, güey Pues sí, diría, no mames, güey Qué pedo, ¿no? Ajá, me daría pena, pues Sí, pues obviamente yo igual al principio, ¿no? O sea, se cuenta que estaban los que estudian ahí Ajá Y chismosos como yo que estábamos viendo Sí Entonces estaba lleno Ajá Entonces sí era como dices Ay, no mames, güey Pues, pues miren Yo, bueno, lo que les puedo comentar Y compartir a ustedes que nos están viendo Saluda a todos Estamos aquí en un podcast con Plástica de borrachos Porque nomás nos están escuchando Y dicen Ay, bastante chismosos Ajá Ajá Ahí estamos aquí en un podcast con Les presento Ah Ajá Ajá Porque estamos en dos En todos lados, ¿eh? Ajá 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 ¡Presento a ti! Y ya aquí Soy el Nahual Saludos, banda Todos los que me estén viendo Ajá Sí El barrio de Miravalle Ajá, Simón Güey, me da pena, güey Me da pena estar aquí ¿Alzos de payatos? Sí, güey Me da pena, güey Bueno El punto es de que De que Pues No sé si ustedes han visto Que está el 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 Trastorno De las personalidades, ¿no? Ajá Entonces tú si te quieres dedicar a ser actor, actriz O sea, es lo primero que te Que te dicen, ¿no? Güey Tú tienes que ser una persona muy Eh Muy ¿Cómo se llama? Muy fuerte mentalmente Porque vas a trabajar este tipo de personalidades, ¿no? Sí, amor Entonces Pues tienes que empezar a A conocerte Se hacen trabajos de autoestima Trabajos de De empoderamiento Este Trabajos de ¿Cómo se llama? De expresión corporal Ajá De lenguaje O sea, de mucho, ¿no? O sea, un actor nunca termina de De Pues de De disciplinarse Porque es una carrera muy Muy Pues muy demandante, ¿no? Sí, sí, sí Entonces Por ejemplo, yo cuando Emprendí a A Actuar Ajá Pues me ponía bien nerviosa, ¿no? Inclusive mi maestro me decía Güey, tú traes un chaleco, ¿no? Ajá Entonces Este Tú Tú Ahorita eres Anita, ¿no? Ajá Cuando te pones el disfraz, ¿no? Pero terminando la obra de teatro O la escena O todo Tienes que agarrar a Anita Quitarte el chaleco Y dejarla, ¿no? Ajá, sí, amor Porque realmente Cuando tú no haces eso Pues luego la gente empieza a maltrifiarse, ¿no? Ajá Ajá Y han habido casos En donde llegan a quedarse locos, ¿no? Ajá En este caso Pues empiezan a crearse personalidades Y todo ese pedo, ¿no? Pero pues en mi caso no pasó Ajá Es cierto Ajá Y este Pero o sea, ¿te refieres a que? O sea, cuando estás actuando O estudiando a esa madre Es como Que Sí Te Sí Es una carrera muy difícil O sea No es algo fácil Ajá, sí, sí No es sencillo, ¿no? Inclusive Pues yo en lo personal Me tocaron Este Igual hacer escenas Y pues yo me tenía que preparar ¿Alguna vez te tocó llorar? Sí ¿Sí? ¿Y si te salías? Una vez estábamos en la clase No, sí Sí, güey Queremos ver lágrimas reales Queremos ver lágrimas reales No, güey O sea Pues sí, porque Haz de cuenta que Pero ¿cómo haces? O sea, haz de cuenta No, se me hace muy difícil, güey O sea, llorar de la nada Es que yo se nace con eso Llorar de la nada ¿Has escuchado mi canción A la de a poco ¿Crees que yo no sé volar? No Pues es que Tienes que transmitir, ¿no? Tienes que transmitir De esas emociones Y es como decir No mames, güey Es que A Chile me siento de la verga, güey Porque Porque ese güey Se pasó de verga Y no mames, güey Y entonces Es eso, ¿no? A mí me sé que ibas a llorar Sí, güey Qué buena actriz Saluda a todos los que están conectados Si me vas a llorar, güey A ver si se escucha Si no, levantan un poquito Acá A ver Así, mira Acá Así Aguante, aguante Ahí Ahí Aquí, pero recárgalo aquí Como en esto Así para que Ah, pero es que ¿Crees que se escuche, no? ¿Sí se escucha, banda? Creo que sí se escucha ¿Sí? Ah, no, tienes un portacelular Ah Y un cargador Porque nos estamos quedando sin fila Aquí recárgalo Un saludo a todos los que se están conectando Estamos aquí en un podcast ¿Podcast? Podcast Le hecha Tendremos que hablar de mi A todos los que están A A A A Randy Perdón Es que también estamos ahí en Spotify A Randy Man A Mapola A Bronze Un saludo, amor Un saludo a Veracons Un saludo a A ver a quién más está conectado Ahorita mandamos saludos ¿Pero qué estamos platicando? O sea Pues de lo que Sí De que era lo de ser actriz Ah, sí Entonces Pensé que si ibas a llorar Pues es que es eso O sea O es como cuando estás bien imputada ¿No? Y dices No, hijo de su puta madre No mames, güey Eso se pasó de verga Porque No mames, le estoy diciendo Que no se meta por allá, güey Y se va y se mete Y ya se desmadró toda la pierna Ajá Eso se mueve Entonces, o sea No, no, no Casi desconectado No, o sea Y son eso, ¿no? Trabajar con tus emociones Y al momento de Bueno, pero digamos O sea, sí presentaron algún espectáculo Hace una obra de teatro Así Sí, porque haz de cuenta que De hecho tuvimos una gira Por toda la El Distrito Federal La CDMX Desde toda la República No, todavía no Desde Tijuana hasta Yucatán No, no más de Nada más de En todo el Distrito Federal Ajá Sí, sí, sí En todas las Este ¿Y qué obra presentaban? Pues haz de cuenta que Bueno, yo tuve Cursos de COPRE Que es la Este La institución de la no discriminación ¿No? Ajá Raza, color de piel Sí, sí, sí Y este Cursos de feminismo Cursos de derechos humanos Cursos del bullying Sí Entonces lo que hacíamos nosotros Era concientizar a la gente ¿No? Nos subíamos a los camiones Y este Y así Primero empezamos con el teatro fantasma ¿No? Ajá Que era de entrar Y este Y de repente No, este Es que me está acosando Y acá ¿No? Y entonces toda la gente se espantaba Pero entonces la gente Tuvimos experiencias bien pasadas de lanza Ajá Una vez a mi amigo Me sacaron la pistola de choques eléctricos La otra vez ya lo habían amachinado Ajá Sí, sí, sí Este Una chava ya igual le iba a rociar el gas pimienta Ajá Sí, sí, sí Sí, porque pensaban que era real Ajá Ajá Hola, ¿qué tal? Pues nosotros somos un equipo de teatro Yo pensé que ya se la sabe mi banda También Ajá Ajá Y este Y pues ya tobamos, ¿no? Y ya la gente pues sí se concientizaba Mucha gente lloraba O sea, muchas experiencias, ¿no? Sí, sí, sí Porque más cuando hablábamos del acoso O de todo ese pedo Pues a la gente Pues sí les llegaba la onda Y lloraba, ¿no? Y decían No, pues es que mi hija desapareció Y acá Sí, sí, sí Entonces son cosas que te impactan, ¿no? Como artista Y dices Güey, no mames Lo que estoy haciendo Pues sí le está llegando a la gente, ¿no? Ajá Que realmente yo aprendí todo lo que hago también con mi música, ¿no? Que es música con ciencia, ¿no? Sí, sí, sí Y este Y pues ya sí, experiencias súper chidas O sea, ¿y entonces cuánto tiempo estuviste ahí? Y un año Un año estuve ahí en RTP Un saludo a todos Digamos que de ahí De ahí empezaste como a decir Sí, ahí empezó mi camino como artista Ahora quiero cantar, ahora No, y de hecho yo era la única que Porque hicimos una obra musical Se llama Pancho Villa Y nadie quería cantar, ¿no? Cats Ajá Ajá Y ya dice mi jefe Mi maestro Dice No, entonces ¿quién va a cantar? Y acá Y yo así de ¿Quién sabe cantar aquí? Ajá Y ya Ya agarré y Y ya Y ahí empezaron a enseñar Y pues yo era la única que cantaba Inclusive la Shane Baum En ese tiempo Ajá Sí, sí, sí Me vio y bueno Nos vio en la actuación y todo Y todo muy bonito, ¿no? Porque fueron Fueron este Acá Los camarógrafos Ajá Ella fue a inaugurar un módulo, ¿no? Que se llamaba Pancho Villa Ajá Y ahí ya canté un caurrido Y pues estuvo chido, ¿no? Porque Pues fue un reto para mí, ¿no? Porque A mí me traían más en chinga Que a los demás, güey Porque yo actuaba y cantaba, ¿no? Sí, sí, sí Y aparte tenía el pinche pánico escénico Que siempre, siempre Ha sido como que mi traba en la vida, ¿no? De Pinche corazón, ¿no? Acelerado y todo eso, ¿no? Pues ese Bueno, es lo que yo siento que es lo más chido ¿Romperlo? O sea, no, más bien cuando tú cantas o Estás en un escenario, un pedo así Ajá O sea, lo más chido es eso O sea, el ¿Cómo se llama? Bueno, a mí me A mí así me pasa, ¿no? O sea, ese Ese nervio Ese nervio antes de cantar, güey Ajá Se me hace lo más chido que hay O sea, esa pinche Como pinche sensación fea en el estómago Ganas de vomitar y así Es que es una sensación, o sea Culera, pero Pero se disfruta, ¿no? Ajá, güey O sea, no Es que no, no es imposible A ver, ¿ustedes qué opinan, chicos? Es imposible Comenten, ¿qué sienten? Es imposible como Explicar la sensación, güey Pero sí es una sensación Fea de alguna manera Pero a la vez chida también, güey O sea, como De nervios y de que dices Güey, voy a cantar Y O sea, como que las dos se mezclan, ¿no? Así de que No, a mí, ¿sabes qué? Aquí es lo que me pasa Que Bueno, antes En ese tiempo Igual que ya salía A dar show y todo Y yo veía así A otros pinches lados, ¿no? Porque neta Que cuando yo ya veía A la gente que se me quedaba viendo Me trababa Imaginaba a todos desnudos Algo así Pero me trababa Y decía No mames, güey ¿Qué estoy haciendo? Y ya me desafinaba O así, güey Y entonces yo creo que Era dominar eso, ¿no? Apenas estuve en Puerto Escondido Ajá Y estuve con bronce Estuvimos cantando En restaurantes Y así, pues En la calle, ¿no? Ajá Y créeme que todo eso Me ayudó un chingo Porque Porque ahora ya veo A la gente a los ojos Saludo a Puerto Ajá Y ya veo a la gente A los ojos Y ya estoy así como de Ya les canto Y todo eso Ah, sí, sí, sí Pero pues fue un proceso Igual de pena, ¿no? De miedo de decir No mames, güey Pero aún así Se siguen sintiendo A los mismos verdes Siempre, ¿no? Siempre Y yo creo que A los cantantes Reconocidos Pues igual, ¿no? Imagínate que te digan Vas a cantar ahora En la arena, México No mames Pues se cagan, ¿no? Sí, yo creo que Conforme vas avanzando En la música Ajá Como que vas Sabiendo cómo Amortiguar eso, ¿no? Como diciendo No, pues no va a pasar nada Vas haciendo callón Ajá Así como que O sea, más Eso es lo que me refería A que Cuando te subes al escenario Piensas que va a pasar Lo peor Ya no va a pasar nada ¿No? O sea, es como Ajá Porque, o sea Realmente también Tienes que tener Mucho en cuenta Que Pues que el ridículo Ya lo estás haciendo ¿No? Pero si vas a hacer el ridículo Hazlo bien, ¿no? Si te vas a caer O ya te caíste Es güey No mames Ajá Ajá Te déjame mí, ¿no? Ajá 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 Entonces, como yo digo Sí, pierde el miedo Al ridículo, güey Porque Ajá Es perder eso Porque de hecho También aprendimos A actuar Clown Ajá Y el payaso, ¿no? Ajá Entonces, cuando nosotros Hacíamos payaso El clan Pues ya sabes, ¿no? Ajá Y acá, ¿no? Y tienes que aprender A eso, ¿no? A jugar con las cosas Ajá Y a quitarte ese miedo, ¿no? Ajá Pero es un proceso No largo Simplemente nada más Es fluir y ya Y hacer las cosas O sea, digamos En qué momento Por ejemplo Tú decidiste que Lo tuyo era cantar rap Y no, por ejemplo, regional No, es que Bueno, a mí también Me gusta mucho el regional Sí, sí, sí O sea, me gusta mucho Pero, o sea, ¿en qué momento De tu vida Tú dices que La música de Tu género sería el rap Y no algún otro Pues cop por Pues realmente O sea, que digamos Que lo puedes hacer Digamos, si tú quisieras Pero cuando Cuando ya Lo amé así cabrón Pues creo que fue Cuando hice esa canción La de La de ¿A poco crees que yo no sé volar? Que hablo de mi vida Ajá Y creo que fue en el momento En el que Ya las personas Se me empezaron a acercar Y me dijeron No mames Me latió esa letra, güey Me llegó Y me cambió, ¿no? Pero, o sea, digamos Me refiero a que, por ejemplo Cuando tú decidiste grabar Por primera vez O cantar algo que fuera tuyo ¿Por qué hiciste Que fuera rap Y no algún otro género? Pues es que realmente Yo quería cantar reggae Ah, ya, ya Pero el rap Llegó por Colmillón Ajá Y Colmillón fue como que El que me El que me enseñó eso, ¿no? El que El que me inculcó Más este lado Del Del hit-hot, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Y este Y pues ahora sí que Pues ese güey Pues fue mi guía, ¿no? Sí, sí, sí Entonces por eso Siempre le digo que Él fue como Mi abuelito O maestro Roshi En paz descanse ¿Sí te latía el rap Antes de Sí, un putero Desde chiquita O más el reggae Los dos Pero creo que sí Más el género del rap Es mi pasión O sea que digamos Que en algún futuro Podrías cantar Algún otro género Sí, pues creo Canto de todo ¿Sí? Canto de todo Pero no has grabado Así como de todo No, no No he grabado de todo Pero sí Soy muy versátil Ajá O sea que sí te animarías A cantar, no sé Cualquier otro tipo de música Sí, sí, un pedo Salsa, cumbia Y de hecho en Puerto Cantábamos esas Cantábamos este Cumbias Mariachi Pues de todo, ¿no? Ajá Y yo creo que eso es lo que Me imagino que me ha diferenciado Mucho entre Pues los artistas, ¿no? Ajá Del rap y todo ese pedo, güey Porque a mí Pues sí me late mucho, ¿no? Cantar coros Y rapear Improvisar Y todo, ¿no? O sea, no me cierro No me cierro A nada más el bombado Nada más el reggae Y creo que eso es lo que Me ha ayudado mucho En mi carrera, ¿no? Sí, sí, sí No, es que eso está chido, güey Mira, yo lo veo así De esta manera Es que hay mucha banda Que es muy cerrada En muchas cosas De que, por ejemplo No sé La banda se pone a escuchar O que hay banda muy cerrada Que dicen Ah, yo puro metal, ¿no, güey? Así Ajá Y se cierran en esa Ajá Y bueno, yo en lo personal Digo, güey Pues no mames Si nada más escuchas metal Te estás Estancando, ¿no? Deja tú eso Te estás perdiendo de un chingo De cosas que están chidas, ¿no? Ajá Ajá No, es como No puedes comer solamente O sea Frijoles, güey Porque también hay O solamente carne Todo el día, ¿no? Ándale Porque dices Un día se me antoja Un plato de frijoles Y te vas a ver bien merga, ¿no? Sí Ese tipo de cosas A eso me Sí, pues es como Yo lo siento que está chido O sea, que no te cierres A solamente Sí, a solamente Un género musical O así, ¿no? Sí, habrá unos Que te gusten más que otros Como igual Como la comida Que tú dices Nah, mames Ese platillo Siempre lo como Y siempre Es como Siempre esto Me levanto Y escucho esto Ajá Pero eso no significa Que solamente Quiere escuchar Ese tipo de música No, no O comer solamente Eso, ¿me entiendes? Pues no No, porque Es como realmente Y acá la banda Que nos está viendo Pues también Los invito A que prueben Otros géneros A que se pongan A que se pongan A practicar ¿No? A que Pues no sé A que se abran más ¿No? A los demás colores Y sabores ¿Tú lo ves como Por ejemplo No sé Ahorita el rap O ese tipo de géneros Que hay banda Que es muy cerrada? Sí Bien cabrón A mí A mí A mí En lo personal Me han juzgado Como O sea Yo soy como El pinche Frijol en el arroz En la escena Y nadie me quiere La neta ¿No? Nadie Lo digo Desgraciados Los raperos No me quieren Y la rapera No O sea Realmente Sí me he encontrado A muchas personas Que me han dicho Güey Es que lo que estás haciendo Está mal Porque tú tienes que Seguir la línea De hip hop Y tú tienes que Hacer más bomba Y tú tienes que Hacer reggae Y tú tienes que Así cosas Entonces yo digo Güey No mames Pues es mi música Pero o sea ¿Por qué crees que se deba eso? Pues por lo mismo De que ellos siguen Una línea recta ¿No? Pero o sea Se me hace como O sea Viendo tantas cosas Se me hace como Muy así Muy cagado Que la banda Siga cerrada Ajá Dígase Ay sí Pero si hay bandas O sea Si cantarías con Danny Flo Alguna canción así Si me pagan Chida Sí Ajá O sea O sea Si Así Imagínate Que un día llegara Y que diga Ah no vamos Vamos a grabar Acá Ah pues sí Archie ¿Quién no lo haría? A ver Comenten O sea Y también allá A ver Comenten en Spotify También Este ¿Lo harían o no lo harían? Sí 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 Pero yo diría No pero pues Archie Llega mal precio No Es que está cabrón O sea ¿Tú lo harías? Yo no sé O sea ¿Le fallarías a tus ideales? Pues no No lo sé No lo sé Es que O sea Están muriendo de hambre Para la tortilla A mí A mí lo personal No me late Si te dicen Te voy a sacar de trabajar Y te voy a dar un millón Ah Ah va Va a ver Dani y Frau No te van a dar 10 pesos También hay como Dignidad ¿No? Ay Vender gelatina Creo que No sé No pues Es que no sé Güey O sea Es que A ver Comenten Ya Ya involucra más cosas ¿No? Pues sí O sea Pues tu hijo ¿No? Tu familia Pues es que también depende O sea Como persona Qué tipo de valores tenga ¿No? Sí Por eso te digo O sea Pero yo en lo personal Pues hasta ahorita O sea Por ejemplo No sé En la vida Un güey Llega y te dice Ah vamos a abrir Uno de los fans Porque vas a ganar Tanto al mes 60 mil baros Al mes Te vas a tener Que encuerar Ajá O no sé Cualquier cosa Pues yo creo Que le diría Que no O no sé Güey Es que te digo No sé Güey O sea Si hay cosas Que por ejemplo O sea Si lo haría Pero bajita La va Y tal No van a ¿Sabes qué opinan? Es que O sea Si nos ponemos En ese plan Que tú dices De que Si te hacen Si te hacen Como Pues esta oferta De cantar Con alguien A quien Pues realmente No tienes Como tanta admiración Güey O como que No te late Su carrera Güey Yo sí Yo sí Mejor me esperaría Que me invite Pues una artista Que sí me guste ¿No? Es que te digo O sea Ahí involucra Muchas cosas Eso Que eso de Que dices Güey Si te invita A Danny Flo Lo harías Güey O sea Por la fama Y eso Estaría chido ¿No? Porque mucha banda Hay muchos artistas Que sí lo han hecho Ahí está Calle 13 Que hizo reggaetón ¿No? Y ahí pues Pues y sí han Habido artistas Que son raperos Y raperas Que lo han hecho Igual Con tal de que Pues vean su trabajo ¿No? Sí, sí, sí Y de ahí Pues siguen fluyendo Con su chamba ¿No? Pero pues no sé Es que realmente Meterte a lo comercial Pues sí te conviene En ese lapso De que te conozca La gente ¿No? Pero ya De que cambies Ya toda tu música Y que ya te Sí Que te hagas comercial Pues yo creo que Ahí sí ya Dices no mames Es que por ejemplo Si tú me pones en ese Sí lo haría nomás Por el cotorreo ¿Me entiendes? O sea porque diría Güey está chido Ah pues sí Experimentar Sí Está chido conocer Al Danny Flow Y ver cómo es Pues sí O sea y por el varo Güey Porque O sea O sea hay que ser Inteligente En esta vida O sea te digo Sí o sea La neta si me lo pones Así como en un plan Así Yo te lo pongo En ese plan Sí dirías así Güey O sea Yo sí diría eso Así de que Está chido güey Vamos a hacerlo Y está chido cotorreando Porque ya sería algo Que queda ahí güey Y ese güey Tiene un chingo de gente Que lo sigue Exacto Y te has contado Tu banda Y te has contado Todo su público Todo su público Pero aparte O sea el cotorreo Con tu banda O sea con tu familia Con tus compas Así de Güey no mames Yo estoy con Danny Flow Sí A Chile O que me invita La bella caca Vamos a hacer Un reggaetón con ciencia Pues sí güey O sea A Chile Bueno pues no sé Yo sí La neta Pues te lo digo así No ojalá No yo sí güey O sea yo sí Yo sí diría así güey Ustedes sí jalan O no ojalá No me digan Porque te digo Mucho va a haber esto Que estoy diciendo Este como moral güey Que te están diciendo De Esa es pura mamada Y acá güey Pero no te lo han ofrecido Pero mira Fíjate cuántas personas Igual por eso Pues no han triunfado güey O sea Porque Se han quedado estancados Y son personas Artistas Que se han quedado En el olvido güey Sí Y nadie quiere estar En el olvido O sea Es como te digo Yo soy un frijolito En el arroz Ajá Y pues yo pues Prefiero seguir siendo Ese frijolito ¿No? Sí 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 Pero pues también Pues necesito Invertir Necesito Pues no sé Igual si me llega Una disquera O algo en un futuro Pues obviamente Les voy a decir Que sí O sea No les voy a decir No sabes qué No Es que Pues yo soy Independiente Ajá No mames Es una mamá Es como tal Esa banda Que anteriormente Que decían que O sea Que el rap Y que todo este cotorreo Güey Y que la primera banda Que fue a la tele Que todos decían No mames Como están yendo a la tele Y ahí está la vieja guardia Güey Que fueron los primeros Que estuvieron con el Facundo Y todo Porque con Millón Me contaba todas sus historias Ajá Entonces este Y muchos de ellos Dijeron No Ya me quedan en el underground Ajá Y se quedaron en el olvido Se hicieron viejos Y nadie nos conoce Y los que realmente Aprovecharon esa oportunidad Sí, sí, sí Pues ahora ya está grande Pues que sí Hicieron la oportunidad Ahí está en Siluca Ahí está Almuelas Sí, sí, sí Este Muchos artistas Que igual siguieron independientes Pero de ahí se dieron a conocer Y siguieron con sus ideales Sí, sí, sí De los cuatro elementos Sí, pues a que vayas a algo así Que lo utilices a tu A tu favor Ajá Exactamente Apenas este Un programa que se llama Siempre en domingo Y yo estuve mandando artistas Ajá Siempre lo mismo Y no falta el que se mamonea, ¿no? Ajá O la que se mamonea Ay, no, es que no puedo Ay, güey, entonces Entonces, pues, ay, quédate Ajá, sí, sí Y ya cuando te ven a ti Que estás ahí Ay, no, que pinche envidiosa Ay, no, que por qué no envitas O sea Ajá, sí, sí, sí Y dices, güey, entonces Ni cachas, ni pichas Ni tal matear, ¿no? No, pero sí hay mucha banda Que igual es Hay, hay Son envidiosas, ¿no? Sí, un putero No, nada, nada A ver, comenten ustedes Los envidiosos No Aquí está el toco, ¿verdad? No, sí No, es que hay mucha banda Hay mucha banda que sí es así, ¿no? Sí O sea, que ven que haces algo Y luego, luego les pica así En fundillo Sí, güey Ah, no mames, güey ¿Por qué estás haciendo eso? Porque eso es así Y siempre es la crítica O sea, te buscan la pinche crítica Disque constructiva Pero no tiene nada de constructiva, ¿no? Sí, sí, sí O quieren el apoyo Y ni un pinche like te regalan, ¿no? O sea, y dices No mames, güey O sea, qué pedo, ¿no? Con esta pinche sociedad Y sí, yo creo que Seguimos con esa mentalidad Del mexicano, ¿no? Chingarse al mexicano Sí, o sea, sí La neta Y eso Usted también topó un chingo de banda Que luego le dices Güey, ese güey está armando una tocada Y le dices ¿No tienes cargador? ¿Y ese va a pagar mi phone? No Pues tengo este Pero no sé si le quepa No sé si le quepa A ver Es de la entrada ancha ¿Sí le cabe? A huevo, dices, ¿no? Tecnología Ah, pero ¿Así quieres ponerlo allá? ¿A dónde? De la otra La otra con el cel de allá Para que estés más cómoda Ajá Y ya seguimos acá platicando Y sigues tú transmitiendo acá, ¿no? Y por eso te digo Que no, pues yo Yo también, o sea, lo veo así Porque te digo Hay banda que luego organiza tocadas Y tú le dices Güey, invítame Y no sé si sea Si sea Si sea coraje O alguna pedo así, ¿no? Que dicen Ah, no, güey Es que Pues Que la tocada no es mía, ¿no? Que dices, güey Te lo estás organizando Queche vato acá, güey ¿Qué pasa? No, nada No, así de que Te lo estás organizando, güey Y no me quieres invitar, güey Che vato en el video No, creo que sí Mejor al revés O ponla ahí, güey Así, güey Aguárteme, barba Aguárteme Y este Estamos en los pulques Es que también he improvisado esto Ya, ya, ya Ya, ya Regresé Ahí está, ¿no? Ya, ya A ver, sígueme No, pues te digo O sea, que hay mucha banda Que es así Y que te dicen No, pues es que yo no la hice O yo no te puedo invitar O acá Y tú dices Güey, che vato, güey Mamón, güey Pues de mis primeros eventos Sí, a mí sí me Ah, es que a mí sí también No sé si les caigo gorda O ya es un don que traigo Ajá, sí, sí, sí Pero, o sea, a mí sí me pusieron El pie bien cabrón Sí Bien cabrón Y en mis primeros eventos Y era así de Ay, no, ya no la dejen cantar ¿No? Una morra Ajá Que por ahí sabe bien Que es mí Y no me quería dejar cantar ¿No? Y yo, yo quiero cantar Yo quiero cantar Hasta que mi hermana fue Y le dijo a su amigo Y ya fue que me dejaron cantar Ah, ya Entonces en ese momento Yo me enojé Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué sientes que? O sea, ¿por qué sientes que te? Pues por esas acciones O sea ¿Pero por qué sientes que Te tenían ese coraje? ¿O como por qué? Pues no sé Decir, güey A ver, comenten ¿Por qué se ha morrado a cantar? ¿Qué les causo? ¿Por qué se ha morrado a cantar, güey? ¿Por qué les causo tantos videos? No tengo dinero, güey? O sea ¿Cuál es el problema? Pégate el micrófono, güey Ay, perdón Ajá, porque acá no te escuchan De ese lado, güey Discúlpame, pero no sé allá Acá de ese lado no te escuchan, güey Pero, o sea O sea, tú también Bueno, yo digo No mames Bueno, no me importa, ¿no? Pero, o sea El punto es de que De que ya después de ese momento Dije, güey Voy a empezar a hacer eventos Yo sola En donde yo me voy a poner En el pinche flyer Ajá Y yo voy a A organizarlo A organizarlo, ¿no? Sí, sí, sí Voy a invitar a artistas Sí, sí, sí Y yo voy a apoyar a los artistas, ¿no? Entonces fue lo que empecé a hacer, ¿no? Ajá A dejar de ser envidiosa, ¿no? Ajá Y este Y pues ya ¿Tú has sentido envidia por alguien? Sí Ajá Por Kareli Ruiz Ajá Y por el pegue Ajá No, pero ya No, pero ya No, pero ya De los que Pero de la buena, ¿eh? Ajá Con la banda con la que convives, güey Ajá O sea, nunca has sentido envidia de alguien Que digas, güey, che, güey ¿Cómo le está pasando eso? No se lo merece Ajá Sí, no Honest A ver, déjame coger Ajá Pues yo creo que todos hemos tenido eso, ¿no? Pues de alguna manera Pues mazo ¿Maso? Sí, mazo Porque pues tú dices Bueno Has visto a banda que le ha chingado desde siempre Y que de repente tiene algo chido Y si dices Ah, no, se lo merece la neta, ¿no? O sea, porque ese güey ha estado Ah, lo he visto crecer y todo ese pedo No de tiempo, ¿no? Ajá En tocadas bien culeras Hasta que ahorita ya le toca algo chido, ¿no? Sí Y bueno, esas acciones yo luego sí las veo así, ¿no? Pero luego de repente hay banda que, no sé Dices, ah, este güey No sé Pues yo creo que eso se genera porque Bueno, esa envidia es porque no se lo merece, ¿no? Ajá No, pues no sé O sea, tú sientes que a ti te pasa algo similar Te dicen, no, esa morra No se lo merece Pues no sé A ver, comenten Comenten aquí en Spotify Ah, si me lo merezco o no Ajá No, es que pues no sé Pero es que te digan ¿A qué punto de tu vida tú dirías, güey? No me lo O esa persona no se merece lo que le está pasando Pues es que yo creo que Bueno, en el aspecto yo creo que como soy mujer Ajá Y pues los hombres pues han de decir, güey O sea, esa morra es bien pronta, ¿no? O dar las nalgas Ah, pero porque eres morra Porque soy morra, ¿no? O sea, yo siento, ¿no? Presentes que Pero al pedo de que también hay morras Que no Ah, ya También, ¿no? Sí, sí, sí ¿Pues sientes que es más la envidia de hombres hacia ti? O de mujeres O de los ambos Igual Pues de ambos ¿Sí? De ambos Y aparte, este Yo creo que todos también sienten lo mismo, ¿no? Porque es que, o sea, es lo mismo O sea, yo siempre digo No, no quiero generalizar Ni en la escena del githop Ajá Porque, o sea, pasa lo mismo Porque mira Yo cuando tenía mi tienda Ajá La envidia era entre tienderos Sí, sí, sí Y era de calle Y así, ¿no? Y cuando Cuando vendía En la central Igual era la envidia Entre las morras que vendían Ajá Y entre músicos Igual es la misma mamada, ¿no? O sea, siempre Existe esa Esa competencia, ¿no? Esa rivalidad, ¿no? Pero sí Yo lo comprendo Que es algo normal, ¿no? ¿Pero sientes que, por ejemplo No se abrió más Con que las colaboraciones? También También yo creo que sí O no O no sé Ah Güey, es que no sé Güey, hay muchas cosas Es que me estás contando Muchas cosas Que de repente yo digo No, mames O sea, ¿cómo? ¿Por qué, güey? Pues es que mira Yo también A la vez Sientes que A ver Bueno, voy a poner Otra situación, ¿no? O sea, ¿sientes que O sea, la escena del rap Es como Yo lo veo así, ¿eh? O sea, de mi lado Es que llega un güey Con una memoria A un teléfono Y ya nomás llega Y le pone Y ya es como que Ah, cualquiera lo puede hacer ¿Me entiendes? Ajá Así como que dices Ah, bueno, eso Cualquiera lo puede hacer Ajá Entonces no sientes Que como ya son un chingo Que cualquiera lo puede hacer Es como, güey No mames Tú también, güey Tú también te estás subiendo Al mismo tren, güey Otro más Pues sí, también O no Pues es que no sé Es que está cabrón Y es que de repente O sea, no sé De repente Así en lo que estás, güey Llegan, güey Con sus beats En tu telefonito Que a lo mejor Ese güey hizo Y acá Y dices A la verga Ese güey le está haciendo Mucho mejor que yo Que yo llevo más tiempo Y nunca he podido hacer algo Como lo que está haciendo Como lo que está haciendo ¿No? Pero es que O sea Es que una cosa Yo siento Que cuando ya es envidia Ya es como que algo personal ¿No? Pues no sé Por eso me refiero a eso Ajá Porque la envidia Es de que ya te pongan El pie directamente ¿No? En este caso Como esta morra Que te dijo De plan esa morra No quiero que cante Y sin conocerme ¿No? Sí, sí, sí Y después me conoció Y ay no Eres bien chida Y que la chingada Pero yo creo que es eso De que igual Hay mucha gente Que juzga ¿No? Sin conocer ¿No? Pues no sé Y se deja llevar Por eso ¿No? Sí, sí, sí Porque por ejemplo Pues en otro evento Que también fui Y no me querían dejar cantar Y pues mi amiga fue Y le dijo a su amigo No déjala cantar Déjala cantar Y ya me dejó cantar Pero yo creo que No sé si me veía Como que muy tontita O no sé Ajá Y ya cuando me escuchó Cantar le latió ¿No? Y hasta el mismo morro Dijo no mames Cada ocho días Ven a mis eventos En mi casa ¿No? Y entonces ya Empecé a ir Empecé a ir ¿No? Pero yo creo que A todos nos pasa eso ¿No? Cuando te ven nuevo Y te ven así Como que Ay ese güey Que esa morra Pero además Si traes algo más chido ¿No? Ajá Y ya cuando les demuestras Con hechos Güey Ya se quedan así Oh no mames Pero sí pasa O sea Pasa mucho Pues no de que pasa Pasa Porque tú me estás contando Que se ve mucho Así en la escena En la escena se ve mucho ¿No? Y por ejemplo Yo que he organizado Eventos para Caravana Respeto Y para varios Este Y también con mis Eventos propios Pues yo sí Le abro las puertas A todos ¿No? O sea Si soy así Ay quiero cantar Apúntate A mí no me importa Si eres ya pesado Si tienes fans O si apenas Estás empezando No güey Sí, sí, sí Entonces Y hay mucha gente Que no O sea Hay mucha gente Que se siente Con el poder De decir ¿Sabes qué? Es mi lugar Y aquí nada más Canta quien yo decido ¿No? Sí, no Y es que también He topado banda igual O sea banda que Es una mamada Y se cree que Ay Y también Ya ahorita Analizando todo Creo que se debe Al poder Que tú le das A esa persona Ajá Por ejemplo Yo tengo el poder De decir Quien va a cantar En mi evento Sí, sí, sí Pero yo sí Tengo los pies En la tierra Y hay gente Que no los tiene Entonces acá Se siente bien Pinches volados Y ahí es cuando Pues Empiezan a pasar Este tipo de cosas Hasta hay personas Que se agüitan Y ya no le siguen ¿No? Porque si yo me hubiera agüitado Y hubiera dicho No Ya no voy a cantar Bueno De lo que Yo empecé A admirar un poco De lo Que era el rap O este tipo de género Ajá Era que todos Traían como Canciones propias ¿Me entiendes? Y yo lo veía Y decía Güey, está chido ¿No? O sea Que la banda O sea No venga Bueno En el género del rock Siempre se da Ese Ese pedo De ¿Cómo se llama? Ajá De hacer covers Sí, pues cover De canciones Que tú llegas A un evento Y la banda Empieza a cantar No sé El final Música ligera Y todo ese pedo Una banda así X Entonces una banda así Pues era como Tú dices Güey, no mames Esos güeyes vienen Y tocan covers Güey A mí Dices Son canciones Que ya la banda Topa Y todo eso No es lo mismo Que tú llegas A un evento Y cantas tus canciones Y ya traigas algo Pues algo único Tus canciones Que nadie ha escuchado Y eso fue lo que Yo empecé Como a admirar De un principio En el rap Y en ese tipo De cosas Sí, porque Porque dices Son canciones Que nadie conoce Y vas Y cantas Tus pensamientos Lo que tú sientes Lo que piensas No sé, güey Eso fue lo que Yo empecé a mirar Yo creo que Ese es uno Pero ya después También, güey Me puse a pensar Que hay mucha banda Que dices Güey, no Estás cantando Puras mamá O sea, qué pedo Güey, ¿no? Pues sí, güey Tengo que aguantar Es que Ahora sí Como dicen ¿No? Este En cantidad ¿Cómo vas Ese dicho? No sé Bueno Ahorita vamos a ver Si me acuerdo Pero, o sea, sí Porque realmente Tú vas a ir a exponer Un trabajo Que te está costando ¿No? Y que es único Es una exposición ¿No? Ante un público ¿No? Para que te vean No, está bien Para que te vean Para que te vean Y hace cuando Ahorita les voy a contar Esa anécdota también Ajá Pero O sea, sí Es difícil Porque Pues no sabes Cómo va a reaccionar El público ¿No? Sí Y cuando vas a cantar Un cover Pues sabes que Todos van a Sí, pues todos la conocen Y a mí me ha pasado Que cuando he ido a Puerto O he salido A otros lugares Pues sí es como que De fajarme Los pinches Pantalones Y decir Güey, este es mi trabajo Y a ver qué pasa ¿No? Ajá Y gracias a Dios Pues sí Sí me han recibido chido ¿No? Y sí les ha gustado Mi música ¿No? Sí, sí, sí Porque en cada evento Pues sale alguien ¿No? O sea, de 50 personas 20 personas Sale alguien que Quiero que vayas a cantar A cada uno así ¿No? O te invito ¿No? Ajá Entonces yo creo que Es eso Ir y demostrar Tu Pues tu arte Y pues si jala Pues qué chido ¿No? Hiciste pues bien ¿No? Pues yo siempre pensé Que porque Si no jala Pues ni pedo Pues a chingarle ¿No? Y aprender ¿No? Siempre seguir aprendiendo Y ver cuál fue el error ¿No? ¿Nunca has visto esa acción De que porque eres morra Te abren las puertas? Ah, vale Ahora entiendo Por qué soy Jessy Sitaka No, pues no sé No, pues es que Pues antes Sí Sí me Me sentía como que Humillada Cuando me decían eso Porque yo decía No mames Es que a Chile No me estoy prostituyendo ¿No? O no estoy dando las nalgas Pero hasta ahorita No he tenido la necesidad La verdad O sea de dar las nalgas Sí, sí, sí La neta Porque gracias a mi talento O a lo que hago Me ha costado Pues me han invitado ¿No? Pero si hay morras No, o sea me refiero A que nunca Nunca has visto Tú esa acción Sí O sea que dices Este güey me está invitando Porque quiere Sí, también También O sea sí También O sea no digo Que no Porque sí me han invitado También porque Pues me quieren ligar Ajá O porque me quieren invitar A salir Ajá O sea quieren algo a cambio Ajá Eso me refería Entonces pues la neta Pues yo sí Hasta la fecha Pues sí me he dado ese lugar Y he dicho No, sabes que no Y sabes por qué Porque también Pero si vas al evento Ajá Si voy al evento O a grabar Porque no faltan los productores Ya sale con su mamada Así de que Uy güey me gusta Ajá Ajá Típico Oye güey vamos a darnos unos besos Ajá Y tú así de Güey no mames A cantar Ajá Sí, sí, sí Pero O sea Pero también porque Pues tú como mujer Pues te tienes que dar tu respeto ¿No? Y siempre lo he dicho El hombre llega hasta donde la mujer quiere Sí, sí, sí Y la mujer pues está para escoger ¿No? Entonces Muchas veces También las chicas Se prestan a ese tipo de cosas Sí, sí, sí Y es como por ahí dicen ¿No? Es que todas las raperas son iguales Ajá Pero También Déjenme decirles Bueno en todos en general Yo me refiero a que Y a mí A mí en lo personal Sí me lo han propuesto Un chico de veces Sí, sí, sí Sí me han acosado Sí me han querido ¿Pero culero? No, hasta la fecha no Porque mira Es que yo también Como me Yo crecí con tres hombres Pues yo crecí como niño Sí, sí, sí Trato de ir acompañada Estar acompañada Estar acompañada de mis amigos Mis amigas Este Inclusive ¿No? El loper Mi carnal Que pues él es mi primer productor Y mi manager Ese güey Entonces yo necesidad de ir a estudios No tenía Porque pues el estudio Lo tenía en casa Sí, sí, sí Y entonces pues no No me han como que acosado En ese aspecto ¿No? Y pues haz de cuenta Que pues siempre he estado acompañada Entonces Y siempre me he sabido defender Sí, sí, sí Y también siempre he sabido Poner esos límites ¿No? No, yo me refiero a que O sea Tú como hombre A lo mejor no lo vives tanto Pues yo me refiero a eso A que a lo mejor las mujeres Como tú como mujer ¿No? Ajá Que es más culero O sea Y también luego Yo veo esa acción Y dices güey No mames O luego no falta el ardido ¿No? Ajá O sea Con razón luego Hay banda que dice güey Pues es que No sé No quiero ir con este güey Porque es así Asado Y acá Y tú dices güey No mames O sea Que quedo güey No y sí Yo la neta Sí Sí tuve También personas Que se me acercaron Raperos Productores Más productores Que no Que te grabo Y acá ¿No? Y entonces yo los mandaba A la chingada Ya cuando me daba cuenta ¿No? Y ya no faltaba De ardido ¿No? De que No es que esa morra Y acá Y ya empiezan a hablar de ti Ah ya ya Pero nada más porque no les aflojaste Sí 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 O porque no fuiste a su estudio ¿No? Ah ya Entonces ya Los mismos hombres Te empiezan a denigrar Te empiezan a A decir que ya eres bien acá O que ya se las diste wey Cuando nunca Nunca pasó O bien creída ¿No? O bien creída ¿No? O simplemente Te cierran puertas ¿Por qué? Y te empiezan a cerrar puertas Que mandate con la banda Y no Que ya no la dejes cantar O ya no la inviten O así ¿No? Ah ya ya Y entonces Por eso es lo que yo les invito A las chavas Raperas Cantantes Que no mames Que se den a respetar wey Porque los hombres Siempre van a hablar O sea Les aflojes O no les aflojes Siempre van a hablar Chismosos La neta Bueno Los que realmente Saben respetar Calle 12 No sé con quién te juntes No sé con quién te juntes Wey No pero Pero o sea Son reglas de calle ¿No? Reglas de Pues depende Pues no sé con quién te juntes Wey O sea Pero sí O sea Yo me refería a eso Que Si hay cosas que De repente uno dice Wey Pues si ha de estar culero Wey Que un vato te diga Wey Te voy a grabar Y tú estás pensando Que pues es un buen pedo ¿No? O sea Que dices Wey Este wey Me va a grabar Sí Pues es que tú llevas la ilusión Y luego ya sale con una mamada Wey Si ha de sentirse bien Ojete Wey O sea De que Pues Ya sacó las uñas Ya sacó las uñas De hecho sí Hubo una persona Que sí Una personita Dices Inclusive terminé bien mal Con él Porque Igual me invitó a su estudio Y todo Y pues ya ¿No? En el estudio Y todo Pues ya Ya habíamos grabado Y todo Así que así Y entonces pues el morre este Pues ya se me declaró Y la chingada Y pues yo sí le dije No carnal Porque finalmente yo soy casada Wey Y finalmente yo vine a grabar Sí, sí, sí Y este Y que agarra que se enoja Y que me dice Ah bueno Entonces son 300 de la grabación Ajá Y yo así de Sí Que le saco mis 300 vagos Y que se los doy ¿No? Y le digo Pero yo quiero mi grabación El fin de semana Ajá Jamás me volvió a dar La grabación Mi dinero Mi dinero Se quedó con el dinero Y yo me fui bien enojada Y ya Y di cortón Ya después pasó el tiempo Y me lo encontré En un evento Ajá Y dije Ay ahí está ese güey No pues ya estaba cantando Mis canciones Ya cuando bajé No oye Y que muchas felicidades Y que la chingada Y cuando quieras El estudio está abierto para ti Que la chingada Y yo así Ay sí morro Sí Pero Pero o sea también Pues yo mejor Y cortón ¿No? Sí, sí, sí Contacto cero Y yo no quiero saber nada Sí No pues es que te digo A mí sí se me O sea yo me pongo a pensar Y digo Te vas a sentir bien culero Sí Sí está culero Que alguien te haga algo así Así que te dices No mames Ve este güey Ajá Y ya después estuvo hablando ¿No? Hablando de mí ¿No? Pero Pero pues o sea yo dije Pues ahora sí que se ve más mal Él hablando de mí Porque pues si yo hablo Sí Pues se va Se va a quemar el morro ¿No? No pues sí Pues te digo Sí hay muchas cosas así Bueno en todo este desmadre De que Cómo empezaste Todo este cotorreo De De Hip hop Real facts Que de hecho al principio No podía decir rap Pero ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque yo tengo dislexia Ah ya Entonces me cuesta mucho Pues sí ¿No? ¿Pronunciar palabras? ¿Pronunciar palabras? Y ya sé Ya sabes ¿Confundes derecha con izquierda? Sí No, no tanto ¿No? No tanto Pero sí confundo mucho las palabras ¿Escribes mal? No ¿Tampoco? Bueno sí También escribo un poco mal Y ya Sí, sí, sí No veo de un ojo No sé No pero Inclusive hasta luego Me sorprendo de mí misma Porque digo ¿Y cómo terminé siendo rapera? Ah sí Porque pues esta es una disciplina De hablar Y Pues escribir canciones Sí, sí, sí Y a mí me cuesta Mucho Escribir canciones En el aspecto de De estructurar ¿No? Ajá Y Y Y pues es algo que Pues lo he aprendido O sea Sí te lleva mucho O sea Tienes muchas letras Así escritas Sí, un chingo Sí, sí, sí Cuatro libretas Ah ya Pero no todo Tú te refieres a que todo sea bueno Sino que escribes muchas ideas Ajá Y que después Como que vas hilando Ajá Lo dajalas voy hilando Y aparte Este Me Práctico, práctico Es que Oper Ajá Él y yo Pues cuando empezamos Con mi carrera Ajá Pues era de Pues primero escribe la canción Primero yo voy a de ideas Escribe la canción ¿Qué tema? ¿De qué vas a hablar? Ajá Este Y ya, ¿no? Ya teniendo eso Pues ahora Practica la canción Ensaya la canción Ajá Entonces Si yo no estaba ensayada Yo no entraba al estudio Sí, sí, sí Porque el Oper Me decía No güey Si tú no vienes ensayada Yo no te voy a grabar Ajá Entonces él mismo Me disciplinó Y me hacía A eso, ¿no? Ajá Así pasaran tres meses Cuatro meses Pues si la rola no saliera Porque yo no estaba Chambeando Ensayando Sí, sí, sí Entonces ya cuando Ella estaba bien preparada Para grabar Ya él ya me grababa Sí Pero pues la rola Ya salía de corrido Güey Pero o sea El trabajo Realmente pues Quedaba chido, ¿no? Sí Pero entonces Entonces ya cuando Ya él me decía No, ya Cuando tú ya tengas La canción en YouTube Ajá Disciplina No Y es una disciplina Que traigo en mi música Y es como No sé si es bueno O malo Es que no sé No sé cómo Cómo sea Por ejemplo El nivel de O de composición ¿Sí me entiendes? También he compuesto Igual Improvisando O sea De todo Sí, sí, sí Pero ya en lo profesional Ajá Sí Es que se me hace muy difícil O sea Que agarres un tema Güey Y que digas Sobre esto Voy a tener que hablar Güey ¿Se te hace muy difícil? Sí, güey ¿Por qué? Pues hilar toda la idea Sobre un tema Se me hace muy difícil Pues eso yo lo aprendí En teatro Porque en teatro También éramos guionistas Ajá Entonces era como de A ver Este, chicos Vamos a hacer Un show Ajá Pero va a ser Una escena de acoso Y entonces todos Todos escribiendo Sus obras de teatro Sobre Ajá Obras de teatro O hacíamos lluvia de ideas Ajá Entonces ya sobre la lluvia de ideas Ya íbamos agarrando Una idea de cada quien Ajá Sí, sí, sí Entonces sobre ese tema ¿No? Y ya Y así Así vas estructurando Vas haciendo la lluvia de ideas Y qué es lo que tú le quieres transmitir Al espectador ¿No? Ah, ya Tristeza Lo que hablábamos De las emociones Ira, coraje Entonces ya Si nosotros íbamos Este Ay, yo sí Así no importa La gente que te está escuchando Que me esperen Espérense Espérenme tantito Te digo que a mí se me hace Como un poco Se me hace un poco complicado O sea Te digo Plasmar como que Una idea Ajá Así de que Un tema ¿No? Así que dices Voy a hablar de esto Y se me hace un poco Difícil Como Hilar así el tema Y darle un fin Ajá O sea De que una idea Que inicia Y luego darle un fin ¿No? Es como Es eso Mira Cuando Bueno es que yo en teatro Emprendí todo eso El inicio Porque hay un inicio Un desarrollo Una conclusión Y un final Como cuando tú escribes Una película O un libro Entonces lo mismo Tú tienes que hacer Con tu música Pero así te lleva un rato ¿No? Pues depende De tu imaginación Y del tiempo Que tú le vas a A dar a esa A tu obra Porque es una obra O sea Lo que tú estás haciendo Es una obra No te querías Que bien Que estás No me vean Ajá Entonces No O sea Me refiero a que No sé si O sea En tu caso Es como que Tienes un beat Y sobre el beat Nace la canción O ya está la letra Y me monto en el beat Es que En este género Bueno yo creo que En todos ¿No? Porque por ejemplo Yo Tengo canciones Que ya tengo la letra Y me monto sobre el beat Ajá Pero siempre queda Me queda la primera Pero siempre queda No No O sea es que a veces El beat No puede ser como que Dices No este beat Como que no le va a la rola Ajá O sea tienes que también Escuchar Es que también Depende mucho De tu motivación ¿No? Pues no sé Es que Es que te digo No pues es que te digo O sea Si tú tienes una letra Y que después Tú dices Me voy a montar en este beat Pero como que Pues no sé No me No me llena No me llega No me siento tan chido En este beat O Es que Ajá Ahí por ejemplo Yo lo que Volvemos a lo mismo Ajá De que yo ahí Les recomiendo mucho A los A los que quieren cantar Eso que Que abran su panorama Musical Ajá Porque tú cuando Tienes un panorama Más amplio Musical Ya puedes encajar En cualquier beat ¿No? Y puedes Tu imaginación Ahí es cuando entra ¿No? Porque por ejemplo Yo tengo una canción Que es Funky Ajá Y tenía mi letra Entonces escuché Esa canción Y dije En esa Y la metí Y quedó A la primera Ajá Sí, sí, sí Y ya este Pero también tengo canciones En las cuales yo escribo Hago todo el pinche guión Y tengo que buscar el beat Y así O al revés O sea Las canciones Realmente Siempre Nacen de diferentes formas Ajá Pero si tú Nada más te quedas Con una regla Ajá Ay no Primero el beat Y luego este Escribo Sí O al revés Ajá O improvisar O así Entonces tienes que aprender A ser versátil A aprender de todo Sí Porque en este caso A mí se me hace más fácil Escuchar la canción Y sobre la canción Hacer la letra Hacer la letra A mí se me hace eso Mucho más fácil Pero por ejemplo Yo en mi persona Pues sí puedo hacer de todo O sea Pero haz de cuenta Que yo por ejemplo En varias formas Puedo Pero no dominas Ningún instrumento O sí No Bueno sí el saxofón No lo domino al 100 Pero sí lo sé tocar Ah ya Y la batería Sí, sí, sí Pero Y un poco la melódica ¿No? Pero o sea Realmente sí es como Usé esa parte ¿No? De Y jamás has pensado En hacer tus beats ¿Tú? Sí, de hecho sí Ahorita quiero aprender Bueno mi hermano Se fue a Baja California Ajá Pues me dejó el estudio ¿No? Ah ya Entonces ya quiero Meterme a mi curso Hacer mis videos Porque realmente Yo ahorita tengo Muchas ideas De cómo quiero transmitirle Mi música A mi gente ¿No? Ajá Pero pues para eso Pues yo tengo que Tengo que aprender más Tengo que educarme más Tengo que practicar más Y tengo que aprender Producción Video Foto Todo eso ¿No? No pues es que Pues eso todo se va aprendiendo Con el camino Bueno yendo a tomar tus cursos Como tú dices Lo que necesites O lo que necesites Aprender para hacer tu música Y todo eso Pero yo también O sea por ejemplo En este lado de que Siempre defender tu idea musical Eso se me hace muy chido Sí O sea más bien Defender lo que Pues lo que Lo que tú piensas pues ¿No? O sea de lo que tú quieres hacer Y que nadie Te diga Güey esto no Porque acá y allá ¿No me entiendes? Eso a mí se me hace muy chido Yo porque pues te digo Yo sí me moriría Defendiendo mi idea musical ¿No? Así de que Pues yo creo que todos ¿No? Yo creo que Pues sí O sea sí Yo por eso Es como por ejemplo Hace rato ¿No? Que me decías Que si me vendería ¿No? Pues sí me vendería Pero pues por algo Que valga la pena Que me lleguen al precio No o sea Retomando eso Yo creo que sí es como Un OnlyFans con babo Dices Cámara que se arme Que se arme ¿No? No No Pero No tanto así Pero Pero yo creo que Que dejar tus ideales Pues sí sería como Pues cortarte un brazo ¿No? O sea ¿En qué ¿En qué basas tu música? O sea ¿Cuál sería El mensaje O el que Lo que quieres transmitir? Pues mis ideales Por ejemplo Pues es la La música Que rescate a una persona ¿No? De la depresión De la ansiedad Y más que nada Porque pues yo lo he vivido ¿No? Yo he sentido Lo que es estar En ese tipo De cuestiones ¿No? O en bajones ¿No? De que no tienes dinero O en cuestiones Este Pues de que vives De que vives violencia ¿No? O de que estás viviendo Pues en un vicio ¿No? Que no puedes salir ¿No? Entonces yo Pues esa es como Que mi finalidad Que yo quiero hacer Como un músicano ¿No? O sea Digamos que sería Ayudar A la gente ¿No? ¿Cuál sería tu O sea Por ejemplo Yo te diría Lo mía es como más Va dirigido más A como la comedia O a contar historias Que no son reales Pero digamos Que en base A hacerte reír Con una canción ¿Me entiendes? Ajá Eso yo Eso yo lo que yo haría ¿Sí me entiendes? O sea Haciéndote una letra Que digas Ah esa Que mamada ¿No? O está contando Algo que me pasó Y que dices Es chistoso ¿No? Ajá A eso A eso tú te refieres Sí O sea Yo paso mi música A eso A hacerte reír ¿No? Si te puedes hacer reír Con una letra Es como Ya cumplí ¿Me entiendes? Sí Pues más que nada Yo igual Como que más bien Trato de De que mi música O si es más profundo Tu mensaje Va más allá No tan profundo Pero Te podría decir Que también O sea Algo que me llama Mucho la atención Y que podría reflejar Y que no he podido Es como La conciencia De cuidar La El medio ambiente ¿Me entiendes? Pero no he podido Hacer una letra Como Que hable de eso Porque se me hace Muy Como que decir Ah ese güey Biche mamador ¿No? A eso me refiero Como así No sé Pues yo No sé Yo la neta Lo que Pues sí Lo que quiero hacer Con mi música Pues es eso Ayudar a la gente Y pues no No clavarme En una zona Zona línea Musical Sino que Quiero que Mi público Se sienta feliz Triste Alegre Enojado O sea Quiero hacerlo Sentir Todas las emociones ¿No? O sea ¿Pero no tienes Un mensaje así Tal cual O simplemente Es como Hacer pasar bien Un rato bien Darles un poquito De mí Darles O sea No tienes Ninguna letra Que diga Esto habla De esto No O sea Sí Pero Es que Más bien Lo que yo estoy haciendo Es como Un proyecto Que ayude A A México Es lo que me estabas diciendo Esto de que Dices de la depresión Y todo esto Ajá Como Pues sabes Pues como una terapia Ajá Es que bueno Yo he escuchado Algunas de tus canciones Y ninguna me parece Como que tenga ese contexto De depresión O de que Ah no O sea O sea No O sea Me refiero a que Por ejemplo De que Levántate Si estás triste Algún pedo así Ajá O sea Por ejemplo La canción La de ¿A poco Yo no sé volar? Pues hablo de eso ¿No? Del que no mames Tienes que ser fuerte Y de empoderar a la gente ¿No? Sí, sí, sí Entonces Eso es lo que yo quiero hacer Con la gente ¿No? Darles como que Esas herramientas ¿No? Como cuando vas al psicólogo Y te dicen que Pues tienes que hacer esto Y esto Te aclaran un poco las ideas ¿No? Para que tú puedas Tomar pues el camino ¿No? En conducción No sabemos Dices ¿No? Algo así Algo así Pero pues eso es lo que O sea Es que yo quiero Este Dar un mensaje ¿No? Por eso Pero ¿Cuál sería tu mensaje? Pues ese Pues que fluyan Que no se compliquen la vida Que persigan sus sueños O sea Que no se queden estancados Sí Es que yo te estoy diciendo Del mío O sea Te digo Si yo te puedo hacer reír Con una de mis canciones Ya Con eso Yo con eso Y te digo Ah güey Ajá Pues lo mismo Lo mismo Porque por ejemplo Nosotros Pero yo te estoy hablando De que mis letras Si van como que A ese punto A ese punto Que dices güey O sea Hay canciones que por ejemplo Yo hablo de un perrito Y es como Güey Dices O sea Es muy cagado Que estés hablando De un perro Como si fuera una persona ¿Me entiendes? Ajá Como si fuera un compa Un amigo O así Ajá Pero eso ya es como Viviendo toda la escena De siendo perro ¿Me entiendes? Ajá Pues es que ahora sí Que es como te digo O sea Depende de tu obra de arte Por eso te digo O sea A la tuya Que iba A ese cual era Como Te digo La mía es eso Ajá O sea Si te hago reír Ya lo logré Ajá Si te hago reír Con una de mis canciones Como güey Ya Ajá Si no Pues la mía es Pues Hacer sentida Ajá Todo O sea Ajá O sea Si suena cagado Pero no es cagado Porque No o sea Si te entiendo Pero digamos que no tienes Un O sea Un mensaje tal cual Ah En específico Ajá Exactamente No porque Si no hay un mensaje en específico Ajá En específico No porque Ajá Mi música es muy variada Ajá Y tengo de todo Exactamente Exactamente Así te quedo mejor escuchado Ándale ¡Ve! ¿Qué pasa? Porque te estoy diciendo Así como que O sea Aquí va Como Es que hay muchos Porque en el rato Dices No pues mi música Es como de hablar del barrio ¿No? Así de que No pues Aquí matamos Acá la hacemos Acá y allá Sí es que soy muy Muy versátil ¿No? Entonces mi música Sí va dirigida A muchos temas Ajá Sí, sí, sí Entonces Este Pues no es El Con el tema O la palabra Con la que yo puedo Definir mi música Pues sería con la palabra De cambiar al mundo ¿No? Sí Así Tal cual Cálmate Me dedico a hacer Rastas También ¿No? Entonces Eso es lo que a mí Me motiva Bien cabrón Porque pues realmente Sí quiero ser como Bob Marlin O sea Que se escuche Cagado Y yo creo que en una entrevista Me lo habían preguntado Ajá Va a No sé A Así a lugares El más extraño Que tú me puedas decir Es como que Dices Güey Eso está bien chido ¿No? O sea Que vas a un lugar Ajá Y dices Güey Ahí tienes público Ahí hay gente Que te va a ir a ver ¿No? O sea Si sean Poquitas personas O muchas Va a ir a verte A ese lugar ¿No? Así que Eso A mí me llama mucho La atención ¿Me entiendes? Ajá Que tú digas No pues voy a Marruecos A tocar ¿Qué chingadas vas a hacer En Marruecos Ah pues sí En Marruecos Voy a ir a tocar Ajá Entonces eso me llama Mucho la atención De ese güey Que tú dices Estaría chido Algún día lograr algo así Eso estaría muy bien Pues es que yo También no mames O sea También ahora que ya Tengo O veo la música Más formal Por ejemplo Hace rato No iba escuchando Todas mis canciones Y alucinándome Y así Dije no mames Güey O sea Ya Ya estoy logrando Muchas cosas ¿No? Y Y sigo Sin dinero Pero Pues digo ¿No has cobrado Así algún show? O ya Algunas Te han pagado Sí Ya Ya me han pagado Me han patrocinado Me han dado los viados Tokyo of the town También Te han patrocinado Unas playeras Pero O sea Cuando me pasan Esas cosas Así por ejemplo Caravana Respeto ¿No? Que es mi patrocinio Ajá O sea También Pues para mí Es un logro ¿No? Porque digo No mames O sea No pues está chido Güey Me Porque una vez Sí hay una No hay gente envidiosa Más bien hay gente envidiosa Que sí me dice Ay no Que por una sudadera Te vendes Y yo digo Güey no mames Es una sudadera Que tú también quisieras tener ¿No? Entonces este Para mí es un orgullo Traerla ¿No? Y decir No mames Soy del barrio Y ya me están representando Ya conocí asesino Ajá Ya estoy conociendo más artistas ¿No? Sí 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 Y es algo tan bonito Que Que no se compra con dinero ¿No? Pues no Eso es lo chido O la gratificación De que en tu mismo barrio Te digan Ah huevo ¿No? Lo que estás haciendo O no Te inviten a escuelas O no O también ¿No? Pero Ajá Pero pues se vale de todo ¿No? Ajá Sí Se da guacamole ¿No? Sí El punto es que pique ¿No? Ajá Y haz de cuenta que Que para mí pues todo eso Pues es un logro Mío propio Que lo comparto Ahoritamente con la gente Y que Que hasta Me llena Me llena de felicidad Ajá Me llena de felicidad Y digo a huevo Pues Y ahorita por ejemplo ¿Qué estás haciendo? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué? Este Pues ahorita por ejemplo Pues seguir sacando música ¿No? Sí ya tienes algunas rolas Que vas a sacar Y hacer mi disco Es lo que Ajá Lo que también tengo que retomar ¿No? Porque cuando falleció conmillo La verdad es que caí en depresión Ajá Y me perdí ¿No? Por dos años Y entonces este Ahora que llego a Puerto A Puerto Escondido a cantar Pues fue una experiencia Bien padre ¿No? Ajá Porque pues Y la verdad Pues el mar me dio unas cachetadas Así como de huey Reacciona Ajá Y este Y ponte a trabajar ¿No? Ponte a hacer esto ¿No? Porque ya te traje hasta acá Ya te di el paraíso Ahora necesito que Te pongas chingona ¿No? Sí Porque si sigues ¿Cómo va a estar el disco o qué? Pues el disco pues ya Lo que pienso hacer es que Con mis letras Mis canciones Este Pues hacer unos beats Parecidos Y que ya sean originales ¿No? Ajá Tengo como tres que son así como De uso libre Como o sea ¿Cuántas canciones va a traer tu disco? ¿Qué vas a hacer? O sea ¿Lo piensas sacar en un formato físico O solamente digital? Nada más digital ¿O no sé igual de físico? ¿Sientes que físico Sí se venda todavía? Pues no Más bien yo siento que Podría ser algo chistoso ¿No? Como para de recuerdo O algo así Ajá ¿No? Es como Nada más el pinche este ¿Cómo se llama? ¿El loguito? Ajá ¿Cómo se llama? El Ahí para escanear Ajá Para que entren a mí Ajá Sí, sí, sí El código QR Ajá El código QR Entonces yo creo que así Sí lo haría Pero este ¿Cómo se llama? Pero ese es el proyecto ¿No? Que voy a retornar Ajá En donde también voy a incluir Tres temas Entonces digamos que ya las tienes grabadas O apenas vas a empezar Ya o sea Es que también me dijeron No es que vuelva a hacer O sea si vas a hacer tu disco Tienes que empezar Desde la primera canción ¿No? Entonces yo dije Güey si ya me voy de gira Con lo que tengo Es que me suena muy cagado Que digan así que sacas un disco Güey porque en realidad No sale un disco ¿No? No y en ese tiempo Salen tracks Ajá En ese tiempo ya son tracks Ajá Ya son rola por rola Ajá O sea ya ni disco sale ¿No? Sí, sí, sí O un demo ¿No? De siete canciones Ajá Pero te digo No sale como tal así Disco, disco ¿No? Ajá Ya no O sea más bien No sé por qué dicen disco Cuando en realidad son tracks Cuando en realidad son tracks Ajá Es un track ¿No? O sea son En uno SBA Se podría decir ¿Cómo se podría llamar? Voy a sacar unos tracks ¿No? Ajá O sea voy a sacar once tracks Como tú dices Ajá Once canciones Que van a estar solamente En formato digital ¿No? Ajá Y este Y ya están así como en Spotify Tú ya puedes subir tus canciones A Spotify Y todo eso ¿Sí? No Es que te digo Que me quedé bien estancada Entonces como mi carnal Se fue a Baja California Ajá Pues yo me quedé sin equipo Ajá Entonces también me quedé Se murió con el millón Mi carnal se fue Este Entonces me quedé sin estudio Me quedé sin nada Ajá Como también estuve en depresión Sí Bueno Sí pues deprimida y así Ajá Pues me refugio mucho En ir a eventos Y en estar echando desmadres Sí, sí, sí Pero entonces digamos Que esto ¿Cómo va a estar? Entonces Ahorita lo que Lo que voy a hacer Pues va a ser retomar Mis canciones Ya las tienes Ajá Ya las tienes Las once Los tres completos ya están Ajá Nada más sería retomarlas Y pulirlas Ajá Pulir lo que más que se pueda Hacer los beats originales Ajá Y este Lo más parecido a los que están Lo más parecido a los que están Ah, ya, ya O si se puede con músicos Sí Y este Y hacerle el videoclip oficial A todas las canciones A todas A las once A las once canciones Ay no, está bien cabrón Entonces Pues sí lo quiero hacer Porque creo que O sea, ahorita me voy a dedicar a eso Sí A eso nada más Porque mis canciones me gustan, ¿no? Ajá Y siento que Esas canciones no las quiero perder Sí Está bien cabrón hacer los once videos, güey Se me hace una cosa bien complicada, güey Sí, sí, la neta, sí O sea, ahorita nos faltan como unos cinco ¿De los videos ya los tienes? De los videos Ajá Ah, ya Ah, pues está chido Pero pues tengo colaboradores Sí, sí, sí Que me apoyan con los visuales Ah, ya Entonces pues no tengo como que tanto pedo, ¿no? Sí, sí, sí Y en producción pues también en Caravana Pues tenemos estudio y todo eso, ¿no? Entonces Ajá Este Y ahorita pues estoy trabajando con Estudio 59 Que es de bronce verbal Y pues él también me apoya, ¿no? Sí, sí, sí Con grabaciones, bits y todo ese pedo, ¿no? Ah, ya Entonces ahorita con el que voy a estar trabajando Pues va a ser con él, ¿no? Ajá Mi proyecto y así, ¿no? Y pues ya Ah, ya Entonces se hace cuenta que apenas que fui a Puerto Pues fue como que tengo, me caí al veinte Y fue de huella Sí, sí, sí Ya ponte a hacer Le bajé al alcohol Le bajé al alcohol Le bajé a las fiestas Me alejé de mis malas amistades Ajá Que también es mi colaboradora Ah, en Facebook así está Ajá En Facebook salen así todas las redes ¿Por qué Jessy Cittac? Porque me llamo Jessica Ajá Ajá Bueno, eso es que era como muy claro ¿Y el Cittac? Porque me llamo Jessica Teresita Ah, no Pensé bien que tiene una reina Sí ¿Sí? Y mis papás pensaron que nunca iba a crecer Ah O sea, así es el nombre Me pusieron Teresita ¿Teresita? Porque mi mamá se llama Teresa, güey Y yo como era la hija Me pusieron Teresita, güey O sea, está cagado, ¿no? Ah, ya y lo abreviaste Así como un poquito Ajá Y nada más le puse Cittac Cittac Estaba muy largo Cittac Ajá Ajá Sí, sí, sí Sí, 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 sí Ajá Sí, ya Ah, está chido, güey Está chido el cotarro Y este Y pues ya Y pues yo deje de tomar Porque pues Ah, no, también Mucho cotorreo Mucho cotorreo Y muchas malas amistades Y ya ahorita pues creo que Ya es momento también Ya me la cotorreí, ¿no? Entonces ahorita yo ya quiero Pues hacer algo, ¿no? Algo por mí Y pues para la sociedad, ¿no? También Sí, sí, sí Porque ¿Y dirías que ahorita, por ejemplo, ya tu vida es totalmente enfocada a la música o? Ahorita sí Sí, ahorita ya me voy a casar con la música Sí Sí ¿Y ya no haces otra cosa? No, ya no Ahorita ya nada más va a ser mi música y mi oficio, ¿no? Que es hacer rastas y patrocinar igual artistas Con cambios de luz y todo eso Sí Ah, ya, ya Sí, sí, sí Entonces este Ah, pues está chido, güey Sí, también los invito a que sigan la página de rastas y tac Y pues ahí pueden encontrar mis trabajos y todo eso Para que se vayan y se arreglen A tunearse Ajá Haces unas rastas ¿Solamente hacer rastas o...? No, hago rastas, trenzas africanas, curli, todo lo de que es cabello, ¿no? Trabajo con Dracid Reans, que es mi hermana Y nos dedicamos a todo Tenemos un salón y todo ese pedo Ah, ya, sí Pues si tienes un número o algo, pues si quieres déjalo O solamente Facebook Lo pronuncio Ah, el número es 56-43-33-14-28 Ahí si quiere Y para agendar cita y todo Les voy a regalar unas rastas a los primeros que agendan Ah, ¿no? ¿En serio? Ah, no, pues ahí está Un descuentazo Si a alguien le interesa o así, pues ya saben, ¿no? Ese se va a poner en un pequeño reel Ahí lo va a poner para que la banda se ponga loca Sí, para que se pongan locos Y ya Pues está chido, Jessica Qué chido que viste grabar Qué chido que, pues, usted ya está yendo bien en la vida Pues no tan bien, pero Pero pues ahí se hace lo que se cree Y pues nada, pues ojalá y si sacas todos tus videos Y todo lo que estás haciendo Que, pues, sea chido Sí ¿Ya has alguna otra cosa que le quiero decir a la banda? ¿Alguna canción que les quiero recomendar ahorita? Ahorita estrené una que grabé en Puerto Que se llama Hola Se llama la reina de Ay, Madrina Santa se llama Ah, ya Es de mi nuevo canal Ajá Y este Eh, tu canal es Yesis Itak, ¿así? Ajá, Yesis Itak Ajá Y en todas las redes igual como Yesis Itak Y este Y esta canción se llama Madrina Santa Ah, va Y pues la escribí porque Pues no sé Me sentía bien verga Y me quise sentir empoderada Me quise sentir bien verga Pues yo nunca había hecho ese género de trap Ajá Pero por lo que sé Este, pues es un género como que más acá Más locochón, ¿no? Sí, sí, sí De sentirte bien acá Ajá La letra habla de eso Ajá Pero pues me gustó el resultado, ¿no? Ah, pues está chido Pues vamos a dejar Vaya ¿Quieres que pongamos esa rola al final? Sí ¿Ya? Va, va, va Sí Hay que ponerla Pues ya ponemos esa ¿Cómo se llama? ¿Madrina? No, Madrina Santa Ah, va, ya estás Entonces ya ponemos esa rola Pues ahí nos vemos, chavos El lunes con un capítulo nuevo Ay, a ver cuándo me invitas a otro podcast Y hablamos de otro tema Porque íbamos a hablar de malta Es que terminamos acá Loco atorriendo de otras cosas Y pues ya así nos llevó la plática Pero pues está chido también, güey Ya Sale muchachos Nos vemos el lunes con un capítulo nuevo Adiós Adiós